Bienvenidos a todos. Hoy hablaremos de cómo elevar nuestra autoestima, encontrar nuestra habilidad personal y así sentirnos plenos. Y esto es un tema que nos preocupa mucho porque al final no reconocemos nuestra habilidad y eso nos produce mucho sufrimiento porque al final tú a lo mejor puedes ser un gran pintor, pero si realmente no sabes cuál es tu habilidad, pues a lo mejor siempre serás, no sé, un economista que no es feliz. Y esto es, yo creo que con la meditación te llega el mensaje de cómo encontrar tu habilidad personal porque al final somos felices cuando encontramos nuestra habilidad, cuando encontramos nuestro don. Pues muy buenas noches a Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, queridas maestras. Vosotras sí que habéis encontrado vuestra habilidad, ¿verdad? Porque se os ve muy felices siempre. Bueno, yo creo que como guía espiritual, como guías espirituales que somos, pues hemos estado trabajando, como siempre decimos, sacar las capas que el ser humano va descubriendo en ese viaje interior, ir sacando todas esas capas. A veces cuando, desde que nacemos, a veces ya nos imponen unas reglas en nuestra vida, nos dicen no hagas esto, no te rías tanto, compórtate. Y así desde que nacemos hasta que nos vamos, siempre nos van imponiendo unas reglas que a lo mejor son las reglas de las otras personas, no quiere decir que sean la realidad. Entonces las vamos adhiriendo a nosotros como si fueran capas de cebolla, ¿no? Bueno, y muchas veces también expectativas que ponemos a los hijos de tienes que ser como tu padre o como tu madre, tienes que... Y al final esa persona crece ya sabiendo que o cumple esas expectativas de papá y mamá o si no les va a decepcionar. Y eso también te crea mucha frustración porque a lo mejor yo no quiero ser abogado, a mí me gustaría ser, no sé, actriz. Un cantante, pintor... Entonces, claro, estoy ahí siempre con esta frustración porque les voy a decepcionar si realmente cumplo lo que yo siento. Sí, es como una obligación que tengas que depender del clan. A lo mejor si tú eres de una familia de abogados y tú quieres ser un gran bailarín, claro, esto mejora a la familia, dirán no, porque esto a lo mejor no es lo que estábamos pensando de ti. O lo pueden ver como una traición. Claro, y lo importante es que tú trabajes y te dediques a lo que tú sientas porque cuando tú ya haces, o sea, cuando tú te dedicas realmente y sientes lo que haces desde el ser, ya para ti no es un trabajo, ya fluyes. Y entonces si eres un bailarín puedes ser un gran bailarín, ¿me entiendes? Porque haces realmente lo que tú quieres, no lo que te imponen. O aunque no llegues a ser un gran bailarín, ¿no? Pero yo siempre digo, o a mis hijos, yo siempre les dije, lo importante es ser feliz. ¿Qué más da lo que tú hagas? Que tú lo que hagas te haga feliz. Te llene. Lo que sea. Un panadero, pues haciendo tus panes, tú eres feliz, a lo mejor es más feliz, a lo mejor que uno que a lo mejor tiene muchos másters, es una persona muy reconocida. Además suele ocurrir, las personas que a lo mejor son muy reconocidas en el mundo, no, mirar su vida personal, separaciones continuas, no están con los hijos, no se junta su vida profesional de éxito con su vida personal con éxito. Siempre hay una desavenencia, sí. Fijaros en las personas de éxito que han tenido en su vida personal. Entonces, ¿por qué? Porque se han dedicado mucho a aquella cosa que a lo mejor para alcanzar el éxito, pero sin ser felices. Muchas veces decimos, esta persona tiene que ser muy feliz porque ha descubierto esto, ha tenido mucho éxito. No tiene nada que ver la felicidad. La felicidad es lo que tú haces, cómo lo sientes y no lo que quieren los demás de ti, tan importante. Sí, pero esto hay que tener mucho valor, hay que tener mucho valor porque hasta incluso muchas veces hay expectativas hasta desde tu árbol, ¿no? Que son expectativas inconscientes, ¿no? Si en mi árbol todo el mundo ha sido, no sé, pobre y yo soy una persona que podría ser rica porque soy inteligente o porque soy muy trabajadora o porque, no sé, me va muy bien la vida, pero todo mi clan siempre ha sido pobre, todo mi clan siempre ha estado en la austeridad. De alguna manera también les voy a decepcionar, ¿no? Si yo realmente, y al revés, y al revés, al final hay también expectativas también inconscientes, inconscientes que no nos damos cuenta y realmente es porque no nos escuchamos nosotros, ¿no? Hay expectativas en nuestro árbol, en nuestro clan, en nuestros padres, en nuestra pareja, siempre estamos cumpliendo expectativas, ¿no? Y esto pues al final, como yo hago cosas que realmente pues no soy feliz, siempre estoy con mi autoestima baja porque siempre siento que no estoy vibrando ahí, que realmente no valgo para lo que estoy haciendo, para lo que realmente de lo que estoy trabajando. Por eso es tan importante este viaje al interior. Claro, claro. Al interior, a nuestra alma, ¿qué quiere nuestra alma? ¿Por qué grita nuestra alma? No eres feliz, no tienes éxito, tienes éxito a lo mejor en tu trabajo, pero no tienes éxito en tu familia, a lo mejor eres muy millonario o has conseguido grandes logros en tu empresa, pero en tu familia, con tus hijos, con todo lo que te rodea, te quieren las personas, los quieres tú a ellos, claro. Y luego también viceversa, también, ¿verdad? Por eso en mis consultas me viene mucha gente, sobre todo uno de los temas estrella es el tema del amor, porque dicen es que yo no puedo entender por qué mi madre se ha separado, tengo muchos familiares, también un hermano separado, no fluimos en el amor, siempre se nos rompe y si en cambio en el trabajo somos emprendedores, nunca nos ha faltado nada, pero en el amor al final hay abandono. Y claro, cuando haces el análisis y miras en la profundidad, ves que eso ya viene ya de vidas pasadas de sus ancestros, del árbol familiar. Y es que, claro, van repitiendo estos patrones, entonces ella no puede ser feliz porque a su madre ya ha sido separada, ya ha habido violencia en casa, ya ha habido maltrato, y claro, ella se cree que el amor es normal que al final la dejen. Y eso es terrible. Y darte cuenta. Claro. Siguias este camino a pesar de que tú quieres tener pareja o ser feliz, pero lo bloqueas y no sabes que tú lo has bloqueado. Tantas personas que vienen a nuestras consultas dicen, ¿por qué no me funciona? Pues el desbloqueo para que venga la prosperidad o venga el amor o me venga incluso la salud física y emocional. Bueno, aquí siempre hablamos de esto de equilibrar los chakras, pero también puede haber, pues bueno, puede haber a lo mejor un bloqueo en el chakra de la sexualidad o del amor de pareja o un chakra en tu poder personal o un chakra en cómo me expreso. Hay tantas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo digo para el tema de la autoestima, que hemos dicho al principio, ¿no? Cómo elevar tu autoestima, una de las cosas que es muy interesante es aprender a decir que no. Pero es algo muy difícil, porque entonces cuando tú dices que no, también tienes miedo que los demás no te quieran. Tienes que decir continuamente que sí. Pero entonces, claro, si tú me estás pidiendo algo que a mí no me apetece, pero no me atrevo a decirte que no, entonces, claro, estoy allí muy infeliz, porque voy a hacer esto y no me apetece, ¿no? Entonces, no puedo aquí sentirme plena o sentirme... Realmente, primero hay que enseñar a decir que no desde la tranquilidad. No, no hace falta... No, desde la tranquilidad. Oye, mira, yo siento esto o lo otro y no me apetece o no puedo y tal, tal. Que la otra persona se enfada será su problema, no tu problema. Que ella, pues bueno, ella se lo va a gestionar porque se enfada, porque yo no hago una cosa, ¿no? Pero cuando tú te quieres, te valoras y te respetas, está muy claro que no es tan difícil decir que no, porque tienes muy claro que, a ver, tú te tienes que respetar. Y si yo, por ejemplo, para quedar bien contigo, tengo que hacer una cosa que me estoy agrediendo a mi niña y a mi persona, pues claro, si tienes la autoestima alta y te quieres y te respetas, te será más fácil decir que no. Por eso es muy importante hacer un buen reequilibrio, que es cuerpo, mente y espíritu. Estar en unión, ¿eh? Así es, porque claro, estamos pidiendo a los demás que sepan decir que no, ¿verdad? Y tú me dirás, ya, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo le digo que no a algo a mi hijo o a mi pareja, verdad? Algo que a lo mejor no me apetece, algo que me hace infeliz, o a un familiar o a una amiga o a un amigo, ¿verdad? Entonces, claro, no es tan fácil desde el principio. Hay que preparar desde el interior esta fortaleza. Todos tenemos esta fortaleza para ponernos fuertes. Es nuestra supervivencia, primero la fortaleza. Y cuando tú ya tienes esta fortaleza en tu interior, tal como ha dicho, pues, Victoria de los Ángeles o Ananda, hay que hacer resetearnos el reequilibrio cuerpo, mente y espíritu. Cuando haces este reset, es muy importante, porque dirás, ¿qué es el reset? Bien, resetearte es volver otra vez a la esencia. Todos tenemos un alma, que es nuestra energía, pero lo que hemos dicho en un principio, ya desde pequeñito nos van acondicionando a que seamos de una manera o de otra. Después nos casamos. Nos van cortando las alas, ¿verdad? Claro, nos las van recortando. Nos van recortando las alas. Después te casas o tienes pareja. Si vas con minifalda, que si llevas pantalones, que si esto, te lo van haciendo poquito a poquito. Y tú no te das cuenta porque estás enamorada, porque eres feliz, porque te crees que, que mira, que celoso estás, ¿será que me quiere? No, te están cortando las alitas poco a poco. Entonces ya llega un momento que después, ¡zas!, te las cortan de golpe. Y estás viviendo la vida que el otro quiere. Primero has vivido la vida que han querido tus padres. Después la de tu pareja. Después, al final, de los hijos. Acabas viviendo la vida que quieren los hijos. Es que es como una película, ¿no? Sacas de tu papel principal, de mi película, cada uno tiene es... Cada uno es protagonista. Es el protagonista principal de su película. Entonces yo cojo, me vengo a tu película, me cojo mi papel de secundario y me voy a tu película. Y esa es la realidad. La gente abandona su película y se va de papel secundario a la película del otro. Pues tienes que darte cuenta. Tienes que darte cuenta. Y después que nos vienen a la consulta, ¿verdad? Que, por cierto, porque luego me preguntan. La consulta puede ser presencial, por supuesto. También puede ser a través del teléfono. Es un teléfono de tarificación normal y corriente. Puedes llamar a la maestra Ananda, a la maestra Victoria de Los Ángeles, a una servidora Nube de María. Es un teléfono gratuito de tarificación normal. Es un móvil donde... Mira aquí, este es mi móvil. El 609-608-519. Cada uno tiene su móvil apuntado aquí abajo, donde llaman mis hijos. O enviar un WhatsApp. Enviar un WhatsApp, es gratuito. Y a veces, ¿qué te preocupa? ¿En qué podemos ayudarte? Que te miremos las energías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vibras en la mala salud? ¿Por qué vibras en la mala salud emocional, con ansiedad, con miedos, con angustias, con incertidumbres? ¿Por qué no sacas esa fuerza, este empoderamiento de nuestro interior, que ya nos viene dado desde nacimiento? Lo que pasa, como decían, anda, te van cortando las alas desde pequeño, con miedos. Además, es muy típico, ojo con lo que vayas allí, que está el coco. Oye, que al final nos van acobardando. Tanto los miedos, miedos y miedos, y al final, pues claro, eres ahí en un rinconcito, pues eso, un pajarito sin alas y muy cobarde. El papel secundario de nuestra película. Muy cobarde. Y es nuestra película, es nuestro timón del barco. ¿Cómo vamos a dejar estar sentaditos en el barco, el timón a otro? Es tu barco. Es que hay que visualizar que mi vida es tu barco y es un timón, y yo tengo que manejar mi vida. Y que tu vida la tienes que vivir tú. Pero ¿sabes qué ocurre? Que hay ese miedo a salir de la zona de confort, porque crees que te quedarás sola. Y eso te lo suelen decir. Es verdad. El clan te quedará solo si no sigues el clan. Tu pareja, porque tus hijos dejarán de hablarte, cómo te separes o cómo digas, no hace falta separarse. El decir, hasta aquí llego y soy una persona, me voy a respetar, voy a querer mi niña interior y voy a seguir adelante. Y quiero ser la protagonista, porque yo quiero vivir la vida. ¿Para qué hemos venido si no? Pero es que lo que tú has dicho, esto de que el clan me va a expulsar, esto es terrible, porque, bueno, en nuestros ancestros a lo mejor, si el clan te expulsaba, morías de hambre y morías. Pero esto todavía lo tenemos grabado, en el inconsciente del clan del clan. Y al final, pues no, si no me aceptas, pues seguramente seré más feliz sin ti, sin pertenecer a este clan. Y creo que ahora que entramos en la era de acuario, este nuevo siglo, este nuevo año, toca ya, pues decir, bueno, va, voy, porque es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? Es un año de cambio de conciencia. Exacto. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo haré? ¿A qué esperaré? ¿A qué espero? O sea, tiene que haber ya un, decir, venga, va, ya. Yo creo que es este año, de cambio de conciencia, este año cinco, para decir, venga, va, voy a vivir la vida con los cinco sentidos, la vida que yo quiero vivir. El número cinco, ¿no? En el sentir, en el vibrar, en lo que realmente me apetece, ¿no? Y ya dejar de, bueno, estos, yo qué sé, el que nos acepten, el ser tan convencional, ¿no? Bueno, porque, a ver, a mí, en las consultas me lo dicen ya, no, a ver, yo no digo de separarse, es recalibrar de nuevo, resetearte, para que no te juzgues a ti misma, que cuántas veces nos juzgamos, es que, fíjate, estoy malviviendo con aquella persona, pero estoy esperando a que mis hijos sean mayores, y cuando tus hijos son mayores, ya no te vas de aquella pareja, que no has sido feliz, que tienes ansiedad, que tienes angustias, y al final te dices a ti misma, ya cuando los hijos han hecho mayores, ya no te vas, porque tú también te has hecho mayor, piensas, piensas, y ahora dónde voy a ir, o sea, que siempre nos vamos poniendo excusas, para no salir de esta zona de confort, que, a pesar de que nos sentimos mal, con ansiedad, con angustia, que no sabes, pero es que no sabes que la angustia, que te está provocando, la taquicardia, la baja energía, en el fondo, cuando salgas de esta zona de confort, y dejes estos miedos, ver a la luz y la felicidad, lo que pasa que, claro, como bien dices tú, es más cómodo, según para qué personas, cuando no estamos, como hay que estar, en esta zona de confort, de decir, bueno, mírame, me quedo aquí, o él ya cambiará, me quedo en la jaula, sintiéndome víctima, de todo, a lo mejor, el corona de los años, cambiará a las personas, generalmente, me entiendes, cuando hay un ambiente, tan tóxico, y tú ya no manejas tu timón, te baja la autoestima, y tú ya no te quieres, es difícil, no necesitas ayuda, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, saber que al final, hay unas técnicas muy buenas, que nosotras sabemos manejar muy bien, y es que al final somos, nos movemos en estos tres patrones, el patrón de víctima, o el patrón de salvador, o el patrón del juzgador, el juzgador es el que siempre tiene la razón, si no haces lo que yo digo, pues no perteneces al clan, el que siempre es el perfecto, es el que siempre, esa persona que siempre va juzgando, luego si no eres el salvador, el que siempre está rescatando, el que siempre está salvando, pero que el último eres tú, el último eres tú, porque siempre sientes que tienes que ser el que, el que rescata a todos, el que rescata, y el que, oye, como que te sientes responsable de la felicidad de todos, y luego es tal de víctima, es terrible, y luego la persona que se siente víctima, que todo lo tiene, pues bueno, que sepamos que estos tres patrones son tóxicos, que en cualquier momento que tú digas, me siento víctima, o quiero rescatar, o quiero ayudar, estoy en patrón tóxico, pues bueno, tienes que pedir ayuda, exacto, pedir ayuda para salir de esos tres patrones, y decir, bueno, no, oye, ni quiero salvar, ni quiero sentirme víctima, ni quiero juzgar, quiero vivir mi vida, y adiós, y adiós, ahí está la clave de nuestra felicidad, de nuestra paz interior, y fíjate tú, cuando tú quieres que todo el mundo te quiera, y por eso tú das a los demás todo, y todo esto, al final, al final has dado tanto, que te han dejado solo, de verdad, porque has dado demasiado, por eso es tan importante, cuando tú te quieres a ti misma, es cuando los demás estarán a tu alrededor, claro, porque es tu energía, tu energía, es un imán, que va trayendo, pero claro, si, si tú no te quieres a tu niña interior, a tu niño interior, al final, has dado tanto a los demás, sin quererte a ti, que al final, los demás te dejan solos, eres como un globo, porque ya no vibras, no hay esta vibración, por eso, siempre en la vida, tenemos que pedir ayuda, eh, bueno, hay muchos tipos de ayuda, sí, pero muchas veces el ego no nos deja, no, ya se me pasará, no, yo ya, o, bueno, pues esa herida que tengo emocional, yo la tapo y ya está, la tapo con cosas, y ya está, con heridas emocionales más, con adicciones, muchas heridas emocionales, se tapan con adicciones, claro, para no enterarme, y no hace falta que sea de cualquier cosa, también las adicciones, de pastilla para la ansiedad, pastilla para la depresión, pastilla para dormir, pastilla para vivir, pastilla para la angustia, esto es una adicción también, hoy me levanto y parece que con una copita estoy más animadito, es que todo esto tenemos que ir con mucho cuidado, al final todo son cosas para evadirte de tu realidad, que creemos que, no, yo ya me he olvidado de aquella persona que me hizo daño, yo ya me he olvidado de esto, no es verdad, con la pastillita esta, que vais al médico y pedís, porque tengo mucha angustia, tengo mucha ansiedad, estados depresivos, esto es que tu alma grita, tu niña interior, como no la has querido, como no te has conectado con ella, como empiezas a juzgarte también, es que... mal a ti misma, yo no vago, fíjate, estoy gorda, yo creo que, para qué voy a buscar trabajo, seguro que a mí no me cogen, claro, si tenemos ese diálogo interno, que hay que ir con cuidado, porque los pensamientos, el poder de la palabra, el poder de los pensamientos, te puede ser, te puede hacer muy feliz, o muy infeliz, hay que ir con mucho cuidado, y es más fácil tirar a lo negativo, que a lo positivo, yo muchas veces, cuando a lo mejor escucho música así, no sé, en el coche, en la radio, yo voy como, analizando las letras de las canciones, sin ti no soy nada, y todo eso yo digo, es que, claro, hay letras muy tóxicas, que se te pone ahí, que dices, que yo no valgo, sin ti, no puedo vivir sin ti, quiero, me muero, todas esas cosas, que yo digo, yo digo, ¿cómo soy? En lugar de estar aquí relajada, no sé, escuchando, estoy ahí como, claro, analizando cada cosa, pero desde luego, que hay muchos mensajes así, Por eso hay que poner mantras, de la dependencia, dependencia al otro, de entregar tu vida, a manos de otro, es que las canciones del desamor, son las que más éxito tienen, y las más vendidas, y hay esta, que el otro día, íbamos en coche, y Ananda puso, vivir así es morir, de amor, por amor, tengo alma herida, oye, es que me encanta Camilo Sesto, por amor, no quiero más vida, que tu vida, y bueno, es que es así, entonces, esto se graba, en nuestro inconsciente, me encanta el Camilo, y, ¿qué es lo que hacemos? A lo mejor, no nos hemos enamorado, de aquella pareja, simplemente, que le hemos puesto, todos estos recuerdos, de lo que es el amor, a aquella persona, y resulta, que aquella persona, no era la adecuada, ni él tenía pensamientos, de estar contigo, pero tú, bueno, has hecho estas expectativas, has sacado el amor, y, toda esa energía, se la has puesto, a una persona, que todavía, no estaba preparada, tampoco. Yo siempre digo, no es esta persona, que a lo mejor, ha sido una mala persona, humana, una mala pareja, eres tú, que has elegido mal, o sea, no tienes claro, cómo elegir, o tú has puesto, estas expectativas, ya claro, vibro en el amor, con esta persona, a lo mejor, y yo ahí, no, ya le cambiaré, yo quiero que sea así, ya le cambiaré, ya le cambiaré, eso lo dicen mucho, no tengo claro, qué es lo que quiero, no tengo claro, qué es lo que quiero, y pongo expectativas, a esta persona, pobre persona, porque yo que soy madre, de un niño, pienso, pobre, por favor, mujeres, sanaros ya, no pongáis expectativas, de que me van a mantener, y de que me va, a venir a rescatar, y yo soy una desgraciada, por favor, ya empecemos a sanar, que ellos, también tienen mucha carga, pobrecitos, ellas son, las teniscientas, ahí desgraciadas, que esperan, en la Príncipe Azul, somos reinas, empoderadas, somos guerreras, tenemos desgraciadas, podemos volar, podemos hacer de todo, como yo le digo a mi niña, y vamos a caballo, y nos rescatamos nosotras, claro, a mí que me rescate, me rescato yo misma, cada mañana, cuando me levanto, que digo, estoy empoderada, feliz día, agradezco al mundo, al universo, que me ha dado el día, y que me da 24 horas, para vibrar, en todo, en el amor, yo veo a todo, y a mi hija, lo primero que le dije, hija mía, desde pequeñita, eres una guerrera, estás empoderada, y jamás, te puedes enamorar, pero jamás, pienses, que un hombre, te va a rescatar, bueno, yo voy a dar un deseo, vamos a dar unos deseos, que deseo vas a dar, pues, que encuentres, que encuentres, tu don, encuentra tu don, lo que te hace feliz, para ti, saca, esta guerrera, este guerrero, que tienes en tu interior, porque todos, somos, reinas, y reyes, y que jamás, venga nadie a rescatarte, rescátate primero, puedes, enviarnos un whatsapp, y te ayudaremos, a empoderarte, seas hombre o seas mujer, a ponerte fuerte, para poder vibrar, en el amor, en la salud, en todo lo que tú quieras, enamórate primero de ti, es muy importante, que te aprendas a quererte, a amarte, y a respetarte, esa vibración alta, la vas a conseguir, y no te faltará, la gente a tu alrededor, y el amor, y tu alma gemela, se acercará, y vais a vibrar, los dos, al unísono, mucho amor, para todos, y nuestras mejores energías, os acompañen, namasté,